Los campeones, aquí los guerreros se convierten en peones de los dioses, y los apostadores reciben su paga de sangre. Comienza. Venganza. 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 Los dioses han intervenido. Venganza. 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 Ha 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 ha! Güey! 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 Huah! 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 Shagyai! Los dioses han intervenido. 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 Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Los dioses han intervenido. 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 ¡No! ¡No! Recargado. Los dioses han intervenido... ...los dioses te han elegido... ¡Belen como hombres, no como mestizos! Sobreviviente Sobrevivientes Yo Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡No! 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 Recargado Abatidos consecutivos Muertes consecutivas denegadas Recargado 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 Falta un minuto Recargado 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 Cuatro Tres Dos Uno Nuestro imperio no tolerará fracasos Recargado 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 CC por Antarctica Films Argentina